Centenares de personas que por una u otra razón atraviesan problemas con el manejo de sus tarjetas de crédito, falta de liquidez o un alto nivel de deudas, han acudido esta semana a la asesoría especializada que se está ofreciendo en el Banco Popular a través del primer consultorio financiero. Esta iniciativa se extenderá hasta el próximo domingo 22 de abril, buscando brindar opciones que ayuden a mejorar las finanzas personales e impactar positivamente en la toma de decisiones más conscientes y responsables sobre el manejo de los recursos. Se ofrece la asesoría gratuita de 15 especialistas en materia financiera, quienes se responderán a todas las consultas e inquietudes en horario continuo de 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche, tanto a través de la línea telefónica 2202-5277, repetimos 2202-5277, así como por medio del correo electrónico bpconsultoriofinanciero arroba bp.fi.cr. En Costa Rica, el saldo de deudas con tarjetas ronda los 1.196 millones de colones, y esto se traduce en sobreendeudamiento que afecta a muchas familias, debido a razones como un mal manejo de las tarjetas o la falta de planificación en el gasto. Por lo mismo, Víctor Rodríguez, director de la Banca de Personas, señaló la importancia de que las familias sepan que existen oportunidades para dejar atrás estos problemas y que una entidad financiera diferente, como es el Banco Popular, está para asesorarles en esta materia. Como parte del consultorio, el banco ha efectuado esta semana una serie de chats virtuales a través del Facebook oficial www.facebook.com.com.com para atender todas las consultas sobre cómo mejorar el manejo de las finanzas familiares y conocer las recomendaciones de los expertos. El último de estos chats o Facebook Live se efectuó este viernes 20 de abril desde las 9 y 30 de la mañana.